Por las escaleras bajás de gala con zapatitos de cristal, el viento ingresa y hace que todo esté en cámara lenta y tu melena tan suave a la vista se lleva a todos los aplausos del salón, tu barba se mece entre columnas de mármol, bien desprolija como a mí me gusta y sentís una leve picazón, me vuelvo coral abriendo mis poros para abrazarte en el mar de los deseos, los peldaños despiden a tus pies y mis pies los reciben, nuestras frentes se empiezan a chocar al principio sin querer, después como caricias y desde esa confusión tu barba se abrojó a mi rostro en coral, desde entonces solo pudimos bailar, solo pudimos bailar y cuando no nos den más las piernas solo pudimos bailar, y cuando tengamos sueños solo pudimos bailar, un vals muy aburrido que nunca va a terminar.